Recién, también con respeto, lo escuchaba a Cristian y parece el secretario de Economía de Suecia, él menciona Facebook y parece que es la única manera de gobernar que tienen, es a través de las redes sociales. No creo que tengan un laburo territorial, que un funcionario reconozca que tienen que ir a pedir un camión de escombro para arreglar una calle, la verdad que deja bastante que desear y habla mal incluso del mismo intendente. Si tiene presupuestado 1.100 millones de pesos y tiene presupuesto para comprar tosca, piedra, la verdad que un funcionario reconozca en vivo que tiene que ir a pedir un... Señor, no me das a montaña de escombro porque tengo que arreglar una calle, la verdad que de mínima es lamentable.